Madre mía tío, es increíble Si os digo la verdad chavales, no tengo ni idea de cómo definir esto que estáis viendo en pantalla Porque no es solamente un P6 actualizado al 2018-2019 Sino que también podemos jugar online Si, si, online y también tiene una serie de detalles que se os van a caer los huevos al suelo Atentos, así que vamos a comenzar Estáis viendo ahora mismo el menú principal de este parche que está creado por los chicos de P6.es Y que por supuesto tendréis en la descripción de este mismo vídeo Aparte de deciros que en este vídeo al final os voy a enseñar algunas cosillas de la instalación Y que os va a servir de muchísima ayuda Entonces, el menú estáis viendo que está bastante bien Ahí estáis viendo que pone Liga, Copa, bueno le damos para arriba y amistoso Pero bueno, vamos bajando, Liga, Copa, Entrenamiento, Menú Editar Partido, pues seleccionado azar Tenemos también lo que es el Mundial De hecho el parche aún no está 100% acabado Faltan cosillas lógicamente Pero es... Es una pasada Entonces, bueno ahí tenemos el online Que mira, os lo voy a enseñar Porque es fácil, o sea, ya saldrá todo en el tutorial que os aparece en la web Comprobando el entorno de red Vale, bueno, estáis viendo información del servidor Perfecto Gracias a los que ayudan a desarrollar este proyecto Adelante Y bueno, el código de registro, esto saldrá Vale, entonces, en contraseña, ¿qué tenemos que poner aquí? Tenemos que poner el nombre de usuario Guión, guión, contraseña O sea, no solamente la contraseña Por ejemplo, tienes un nombre de usuario que pone Pa, pa, pasa Ese sería el nombre Entonces, ahora ponemos el guión Y la contraseña O sea, es Nombre Guión, contraseña, ¿vale? Por ejemplo, yo voy a poner el mío ¿Vale? Para que os hagáis un poco a la idea Nombre Guión Contraseña ¿No se lo he puesto? Bien, creo que sí Lo he puesto bien Ahí estáis viendo Samurai Blue ¿Vale? Bueno, pues nada Pues, eh Entramos Y de hecho Recomiendan jugar Los fines de semana Que es cuando más gente hay Lógicamente los días cada día Pues no hay mucha gente Pero bueno Este mismo de los servidores y todo Eso pasará En fin, chavales Vamos a ir al lío Porque Os voy a enseñar Todo lo que trae Bueno, es que Trae un montón de cosas Y actualizada No hay equipo de Sudamérica Pero bueno Están las selecciones Actualizadas Pero estáis viendo ahí La Premier ¿Vale? Con todos los equipos Actualizados La Liga Española Con todo actualizado También hay estadios Bueno Los estadios es un pack aparte Pero bueno Que se puede Instalar Me ha salido un gallo La Serie A La Bundesliga Al completo Estrenan ahí todo Y la Mira Fijaos aquí La segunda división De España La segunda división Al completo Tío Y la segunda B Bueno la segunda B Hay un par de equipos Pero bueno Esto es Lo que trae Este espectacular Pache Y que lógicamente Pues van actualizándolo Además la actualización Es muy sencillo Ya os digo Al final del vídeo Os voy a enseñar todo Entonces vamos a jugar Bueno donde pone Mark Eso también tiene que cambiarlo Es lógicamente De la Liga Santander Vamos a jugar Con un equipo De la Bundesliga O Vamos a jugar con Vamos a jugar con la Juve Hoy ha metido Jugar con la Juve Tras Madrid Va a ser que no Contra el Chelsea Ahí está Mira, mira Los kids Bueno como os he comentado Está todo actualizado Así que vamos a Continuar Perfecto Vamos a jugar en regular Que no En destacado Que no En profesional Pues va a ser que sí Vale Para ver si Voy a meter algún que otro gol Porque si no Mira fijaos ahí Los estadios que hay Por defecto Pero se pueden poner Más estadios O sea están prácticamente todos Los de primera división Eso es la técnica pasada Todo esto Os lo enseñaré En breve En este vídeo Al final Mira Riazor Tenemos por ahí también El Bernabéu Vamos a jugar en general El Veltis Arena Ahí está Perfecto Vamos a continuar Bueno chavales Vais Vais a ver algo Que Es increíble O sea Los comentaristas Y también bueno Voy a intentar hablar Lo mínimo Lo mínimo Lo mínimo O prácticamente nada Yo sé que me va a costar Porque hablo mucho Pero bueno Lo voy a intentar También de hecho He quitado algunas cosillas Para que vaya un poquito Más fluido Que en un principio No tengo ningún tipo de problema Pero bueno Por si acaso También Bueno Los comentaristas No son estos Los cánticos Y todo Ya está Me callo Vamos a empezar el partido Luego Luego Os lo explico también Todo esto Vamos al lío Va a comenzar el partido Vamos Vamos Que nos vamos Se lo cuentan Directo La cadena Rodrigo Hay que tocarla Fuera No da buen nadie No, no Saque de puerta Pero la bola Ahí está nuevamente En el pico Velaria ¿Quién tendrá este tío La voz? Imanes Lo que va a hacer Cuidado 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 Hay que meter El valor Levanta La cabeza Quiere meter El largo Lo ha evitado Con mucho retraso en línea No, pero ha levantado No, es que lo ha evitado Con mucho retraso en línea No, no Es en línea Que la ha mirado Cuando el pase No lo tenía que levantar Chuta Fuera Le dio con el dedo roto Comer eso de ganita Sí, porque ve que Su equipo está perdiendo Muy rápido el balón Porque está mirando También que los dos En la pareja Claro Que la pareja medio centro No está Dando la talla Sobre todo El centro de campo Para adelante Hay que quitarse El susto rápido A la media vuelta Sacó la bola Como siempre La magia La magia juega Se mata Ventaja para el guardameta Descanso Y se va Antonio Romero Jugadores A túnel de vestuario En el palco Juan Antonio Sonríe el príncipe Que alcanza en este instante El interior del palco Holy Bueno yo Después de ir a todos Estoy encantado Porque yo al principio De partidos Os dije una cosa Yo creo que tenía que ganar Desde sus univivabilidades Y desde el colectivo Desde el conjunto Y cuando he oído a todos Al final todo se reduce Lo mismo Cuando hablamos de Sabemos que tiene gente Para apoyarse Con quien sea Siempre encuentra un compañero Madre mía Los penaltis Tío Es difícil Que cojones La tanda de penaltis Bueno Este ha tirado Este año Tres penaltis Y ha fallado Dos Ahora Va a lanzar el penalti El primer hombre Que va a fallar Gol 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 Le ha pegado horrible Menos mal que le ha metido ahí Porque le ha dado fatal Porque le ha ajustado Que le ha salido ahí Pero le ha dado nada bien Con el interior Como le para el primero Manolo no mete ninguno Gol Al centro y por arriba Paco Tienes mucha confianza En lo que yo te vaya diciendo Vale Gol Joder Tres Tres Pitaré si lo paras Y lo mete diablo Gol Una mula Gol 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 Este ha tirado este año Tres penaltis Y ha fallado dos Joder Pero qué pedazo de portero Qué pedazo de portero Lo que ha hecho este chaval hoy Si lo Si lo metes Mal Falló 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 Le pegó con todo El balón que se va afuera Es el único Alcalá que levanta este público Bueno chavales Bueno chavales Es increíble tío O sea Es simplemente espectacular Las narraciones Que Hostia Que están cogidas Pues de De la radio O sea La programación La programación que han hecho Creo que es Es notable O sea Es espectacular Yo cuando lo he escuchado He dicho No Es que no me lo puedo creer O sea No puede ser Y si 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 Es increíble Se me han caído huevos al suelo Así que bueno chavales Pues bueno Como os he comentado Ahora os voy a enseñar un poquito La web Y algunas cosas interesantes Sobre la instalación del juego Así que Vamos al lío Bueno chavales Ahí estáis viendo lo que es La web de los chicos De p6.es Este sería el foro Que bueno Pues lo tendréis en la descripción Entonces vamos Bajando Recomiendo que Que leáis Todo lo que pone De acuerdo Estáis viendo ahí unas imágenes Vamos Bajando Y bueno Como estáis viendo aquí en pantalla Vale Esto es muy 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 importante Recomiendan Instalar el juego En una carpeta Que no sea dentro De archivos de programa 86 O Normal Vale A ver A que me refiero con esto A ver Bajo momento Vale Porque por ejemplo Ahí estáis viendo El instalador Descargáis las cuatro partes Y yo recomiendo Que lo descarguéis Como yo lo tengo Vale Que es En C Vale En C Lo que sería De sistema operativo Y estáis viendo que pone Archivos de programa Y el archivo de programa 86 Vale Entonces Yo el instalador Que son cuatro partes Como habéis visto Lo he puesto Dentro de aquí Una carpeta Que le he llamado P6 Vale Que serían estos Cuatro archivos Entonces Luego aparte tengo Esta carpeta Que la he creado aparte Que aquí es donde Se instala el juego Vale O sea Lo descargáis En una carpeta Llamada por ejemplo P6 Luego ejecutáis Lo que sería El .exe Para instalar El P6 Sin serial Ni nada O sea Muy sencillo Y lo instaláis Dentro de otra carpeta Pero que no sea dentro De la De archivo de programa Y archivo de programa 86 O sea Una carpeta ahí fuera Ya me entendéis Vale Y bueno chavales Pues una vez Instalado Pues vais siguiendo Lo que sería El El foro Y bueno Aquí sale El tema del Launcher Que por ejemplo Aquí pone Para jugar online Vale Como os he comentado Se puede jugar online O sea Es un tutorial Muy muy sencillo O sea No hay ningún tipo De pérdida Chavales O sea Es que está Está muy bien todo Entonces Ya os llevo Vais siguiendo Lo que es el tutorial Y luego Cuando esté todo Ejecutáis el Launcher Este que estáis viendo aquí Y os aparecerá Pues lo que vais a ver Ahora en pantalla Un momento que lo ponga Vale Que es esto Que estáis viendo Ahora mismo Este es el Launcher En el cual podemos Cambiar los marcadores Desamarcadores Vale Y podemos elegir El que queráis Luego el estilo de cámara También lo podéis Modificar a vuestro gusto Y luego pues Los settings Vale Que sería pues Para modificar La calidad del juego Y demás Entonces vamos a Home Y bueno pues Esto yo lo tengo Actualizado Pero vosotros La primera vez Que lo instaléis Os aparecerá Para actualizar Las caras Y más cosillas Vale Pero bueno Como se actualiza Muy fácil Le dais a un botón Que aparecerá ahí Actualizar Os lleva a la página De 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 antes Para descargar archivos Y Lo descargáis Y ya está O sea Es básicamente seguir El tutorial Tal y como estáis viendo Aquí en pantalla No hay ningún tipo De pérdida Chavales Y sabéis Que tenéis los estadios Y todos Para descargar Así que bueno chavales Pues nada Hasta aquí este vídeo Que lo que os he compartido Con todos vosotros Es un espectáculo Este parche Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Creo que hasta ahora Es el mejor que he visto Y los comentaristas Y todo La verdad que se me han caído Los huevos Al suelo Así que chavales Nada Probarlo Que es muy sencillo Para instalar todo Dejadme en los comentarios Lo que os ha parecido Y nos vemos En el siguiente vídeo Al canal Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!